Para muchos en la Casa Blanca, por parte del gobierno de Estados Unidos, que ustedes saben, desde hace ya varios años, ha marcado diferencias notables con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y antiguamente también con el de Chávez. Claro. Dictadura, ha sido asfixiado económicamente, con represalias económicas, tal como lo está haciendo ahora con Rusia. Estados Unidos ya lo había hecho antes con Venezuela, lo ha hecho con Cuba desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay un acercamiento llamativo para muchos, un giro inesperado por parte de la Casa Blanca en pos de poder tener suministro energético por parte de Venezuela, hablando puntualmente de las reservas petroleras que tiene Venezuela, que son muy importantes. Y como se cortó toda esa relación que tenía con Rusia, algunos entienden que por ahí viene... Bueno, en realidad lo han reconocido ya públicamente en las últimas horas. Este acercamiento, que es raro, no es algo que se esperaban, pero bueno, para sorpresa de muchos, así funciona esto en definitiva. Sobre todo en un contexto en el que Nicolás Maduro ha tomado una postura bien clara en relación a la invasión de Rusia en Ucrania, apoyando en este caso a Vladimir Putin en un contexto en el que ustedes saben cuál es la postura también de Estados Unidos. Pero también hay que decir, Tano, que es muy probable que esto tenga que ver con una decisión que ya venía sopesando Joe Biden, que era dejar de importar el petróleo ruso. Y de alguna forma se tiene que financiar, básicamente. ¿Qué pensará de todo esto Guaidó, que fue casi auspiciado por Estados Unidos? Casi no, era el candidato de Estados Unidos en Venezuela. Reconocido como presidente en su momento, cosa que nunca pasó en los hechos. Y bueno, ahora ante este giro, obviamente que cambia un poco el panorama geopolítico para toda esa zona y para el mundo. Pasa de ser un enemigo, lo peor, a ser un socio quizás necesario para los Estados Unidos. Ahora, cuando no podés contra tu enemigo, es mejor aliarse, ¿no? Es posible, no sé si es que no puede. La verdad que no, bueno, no lo tengo claro todavía eso, porque el poderío de Estados Unidos por sobre Venezuela no se puede discutir. Pero bueno, ha resistido en todo caso Venezuela de su forma. También Venezuela cede, ¿no? Porque también hemos escuchado discursos muy duros de Nicolás Maduro contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión se muestran juntos y haciendo gala de ese encuentro. Entonces, bueno, creo que hay intereses que están de los dos lados. Se lo vamos a preguntar al querido Mauricio Zabalza, periodista, muerto de frío, pobre. Está en la calle, nosotros lo sacamos a la calle. Mauricio, querido, gracias por atendernos siempre con tan buena onda. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Tano? Está saliendo el sol en Nueva York, un grado bajo cero, te cuento. Y parece que las dictaduras son buenas o malas, depende del petróleo que tengan, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Déjame decir algo con Guaidó. Guaidó hace rato ya cayó en desgracia. No tiene injerencia prácticamente en muchas de las cosas. Para Estados Unidos al mismo, ¿no? Claro, claro. Bueno, es tal cual como estaban diciendo. Se acercó, mandó a Estados Unidos dos emisarios a Venezuela y se produjo el primer acercamiento donde Maduro dijo, qué linda se ven las dos banderas, me encanta esta diplomacia, me encanta el respeto. Liberaron a dos personas que estaban detenidas desde el 2017, dos personas que tenían ciudadanía doble, venezolana y estadounidense, y posiblemente los 670.000 barriles que le deja de comprar Estados Unidos a Rusia, se los va a comprar, se los compraría a Maduro para cubrir este 8% de energía que necesita Estados Unidos. Ahora, atento, Venezuela está en sus épocas de gloria, hacía 3 millones de barriles, ahora está haciendo 700.000 barriles. O sea, sería toda la producción, ¿no? Para que le provea Venezuela a Estados Unidos, Venezuela tendría que invertir entre 2 y 3.000 millones de dólares. ¿Quién le va a dar el dinero? Esa va a ser una de las cuestiones, me parece, que se van a hablar en el futuro. Hay muchos ciudadanos venezolanos que están muy enojados, pero bueno, de alguna manera van a tener que suplir esta no compra del 8% de energía de petróleos y derivados que hacía justamente Estados Unidos a Rusia, entregándole diario, escuchá esto, Tano, 100 millones de dólares. En total, entre Alemania, Italia, Estados Unidos, están entregándole al gobierno del autócrata Putin 700 millones de dólares todos los días, hoy por hoy. Por eso, por eso Putin está atacando en invierno, está clarísimo, ¿no? Porque, obviamente, que sabe que Alemania no van a dejar que le cierren la llave del gas para poder calentar a toda su gente en este clima frío que estamos viviendo en la parte del norte, ¿no? Mirá qué detalle, si no lo había tenido presente, y la verdad que genial. Todo esto tiene que ver, ¿no? Tristemente en el marco de la guerra, que a ninguno de nosotros nos gusta, pero bueno, es parte de ese juego. Y en Estados Unidos, el ciudadano en general, ¿qué dice de este acercamiento? ¿Le llama la atención o entiende qué es lo que hace habitualmente Estados Unidos para seguir siendo la principal potencia mundial? Acá, en general, no le importa Venezuela, esa es la verdad. Pero sí les importa que la gasolina que estaba 3,50, el galón, hace dos semanas atrás, ahora estamos hablando de un promedio de 4,50 nacional, en algunos lugares 7 dólares, lo cual es una barbaridad, uno llenaba el tanque con 30 dólares, 35 dólares, y ahora uno está llenando el tanque con 70 dólares. Y eso sí impacta directamente, sumado a la inflación de que ya estaba viniendo de Estados Unidos a raíz de toda la pandemia, y bueno, de los cheques entregados y un montón de otras cosas más, ¿no? De hecho, Biden, antes de ayer, cuando anuncia las sanciones, dice tienen que los ciudadanos hacer un esfuerzo más, ¿no? A ver, esto lo hizo Nixon ya, en el 70 y pico, esto no es una cosa nueva, pero obviamente hay que pensar en algo, Estados Unidos está dividido, Trump todavía sigue diciendo que le robaron la elección, ¿no? Y se pasea por todos los canales diciendo, Putin no hubiera hecho nada si yo hubiera estado a la presidencia, lo cual es mentira, porque Putin se cansó de agredir a Siria y, por ejemplo, inició un bombardero en Alepo. ¿Qué está pensando Putin? ¿Qué es lo que se dice en Estados Unidos? Y acá está por ahí la ansiedad de muchos, ¿no? Que cuando pase más población civil para el lado de Polonia, que si quieren ir a Alemania, obviamente, seguramente Putin haga un ataque aéreo. Y la OTAN no hizo caso al pedido de Zelensky de hacer una zona de exclusión, como pasó en Malvinas, una zona de exclusión para el espacio aéreo y posiblemente Putin esté esperando para dar el golpe final, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que la geopolítica en esto es terrible, obviamente, y es muy apasionante al mismo tiempo, dos cosas tan contradictorias. Sumo a la charla, Agustina Fiadino, si nos permitís un par de preguntas más y ya te liberamos para que puedas ir en busca de calor. Sí, Agustina. Sobre todo porque me llamaba la atención que en un momento de la respuesta, Mauricio dice, acá a nadie le importa Venezuela. Que esa es la sensación que tienen muchos, ¿no?, en relación a un conflicto que tiene tantísimos años, pero que en realidad no termina de calar en la ciudadanía. Contanos cómo vive la ciudadanía, en este caso el tema de Ucrania. Sabemos que ha habido algunas manifestaciones, pero bien esporádicas. ¿Hay algún reclamo para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que interceda o que cese en esta situación? Lo que pasa es que el ciudadano en general piensa que Biden tiene una presidencia floquita al momento, esa es la verdad. Pero por ahí no tanto por el tema de Ucrania, sino por algunas otras cuestiones que vienen de antes, incluso lo que pasó en Afganistán, ¿no? De cualquier manera, da la impresión de que todas estas sanciones que está otorgando justamente el gobierno de Biden no alcanzan, ¿no? Va a haber que meterse de una forma mucho más llena con la cuestión de Ucrania. Y eso también es lo que piensa Estados Unidos. Y atento, Estados Unidos y los aliados, salvo Boris Johnson. Boris Johnson, que se ha mostrado realmente firme, pareciera que en algún punto están diciendo, atento que si Putin está haciendo esto, puede prender el botón nuclear, ¿no? Y ahí realmente estamos en una cuestión de escala mucho más grande y donde van a estar involucrados todos los países. Y hay que tener en cuenta que el presidente argentino dijo que le daba a Rusia para que Argentina sea la entrada de Rusia en América, ¿no? Así que se dan muchas cositas justamente en el medio. Sí, sí, sí. La periferia, obviamente, que lo seguimos con muchísima expectativa. Lo último, Mauricio, se dice algo de esta aparición de Estados Unidos. A ver, porque una cosa es lo que vemos desde Occidente y otra cosa es como lo ven ellos. Yo escuchaba entrevistas a historiadores rusos, a periodistas rusos, que dicen, miren, nosotros lo vemos de otra manera porque estamos del otro lado y creemos que son ustedes los que agreden, ustedes por Occidente, en definitiva, por la OTAN, los que vienen agrediendo desde hace rato y llegó a un punto límite. ¿Se dice algo de eso? ¿Se ven las dos caras de la moneda o eso no pasa? Sí, de hecho, te cuento algo. Mientras que en Rusia, por ejemplo, ve tan Facebook, ve tan Twitter, no están los canales occidentales, acá se ve Rusia en Today. La cadena Rusia se ve en Estados Unidos, ¿no? Y uno ve continuamente ese tipo de cosas y se pasaban por los medios. Pero bueno, como te digo, estamos siendo partícipes de un metegol, ¿no? Donde los dos líderes están viendo a ver qué va a pasar y realmente, bueno, preocupa al futuro, ¿no? Mientras tanto, como te dije, ahí sí en las cadenas de televisión americanas todo el tiempo está saliendo Zelensky, incluso está dando notas en inglés, con un inglés un poco machacado, pero lo hace justamente para que la gente realmente toma conciencia. Y Estados Unidos se meta de una vez por todas en este conflicto. De hecho, ayer le niega a Polonia la cuestión de unos aviones rusos o soviéticos para que se los iban a prestar, bueno, le niega incluso la cuestión de las bases. Entonces, hay algo que no se entiende. Por un lado, sancionamos a Rusia. Acá se tira el vodka, por ejemplo, en muchos de los lugares. Pero por otro lado, no se mete del todo como diciendo, y ya lo dijo Blinken, que esperemos que esto termine pronto y no pase de los límites de Ucrania, ¿no? Claro, claro. Hay que tener en cuenta que la cuestión es que Ucrania todavía no está ni en las Naciones Unidas ni está en la OTAN, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora sí, lo último. La imagen esa de Biden, que se equivoca de salida tras un discurso que queda ahí a mitad de camino, no sé si la viste en un escenario. Es de actual política y hay mucha información falsa también, que hablan un poco de un deterioro por parte del presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero eso pasa todo el tiempo, de Casumiro. Es una persona mayor, casi 80 años, ¿no? Y a los presidentes, cuando se les planta un poco el teleprompter, se les complica un poco hacer un discurso, esa es la verdad. Le pasaba a Trump también. Está bien. Mauricio, gracias. Te mandamos un gran abrazo. Siempre sos muy gentil con nosotros. Abrazo grande. Cuídense. Un placer charlar con vos. Mauricio Zabalza, desde los Estados Unidos, compartiendo un poco con nosotros cómo se vive en Estados Unidos, la situación con Venezuela y, obviamente, también el tema Ucrania.